Estas son las funciones que desaparecieron del nuevo Windows 11 oficial. Si vas a despedirte de Windows 10, esto lo debes de conocer. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video donde te voy a destacar las novedades ocultas que quizás no notaste del Windows 11 oficial tomando en cuenta que ya está presente la versión Preliminar Insider. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos por el apoyo en los últimos videos que he ido publicando y recomendarte que si aún no estás suscrito a este canal, es momento de hacerlo porque aquí hay desde review programas indispensables, aportes informáticos, tutoriales fascinantes y noticias al instante sobre todo lo que envuelve al sistema operativo de Windows. Así es que te lo destaco así, si tú manejas Windows 10 o Windows 11, claro que sí, te recomiendo que te suscribas a este canal para que estés muy pero muy bien actualizado. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno, ya finalmente, como ya he dicho antes, ya está disponible la versión Preliminar de la primera build de compilación de Windows 11 Official Insider. Y bueno, y con ello pudimos conocer más novedades que no se habían destacado en la versión filtrada de Windows 11, en esta primera versión Preliminar, pues sin duda todo cool, todo fluido, todo va correcto con el sistema, pero hay ciertas funciones que desaparecieron que ya no pueden encontrarse en Windows 11, que antiguamente las tenía Windows 10, que prácticamente algunas ni siquiera sabían que las tenía Windows 10. Y mira, han desaparecido por completo en Windows 11. Así es que, pues mira, si en un futuro no lejano quieres dar el salto a Windows 11, debes de conocer estas características que Microsoft ha decidido desaparecerlas del nuevo sistema operativo. Así es que vamos a comenzar de primera mano con Cortana. Sí, el asistente de Windows, el cual nunca fue muy indispensable en Windows 10, dejará de incluirse en las opciones predeterminadas de Windows 10. Entonces, ojo, a no ser que seleccionemos una de las experiencias personalizadas que se presentan durante la instalación. Caso contrario, pues no encontraremos a Cortana anclado por defecto y nunca más en la barra de tareas, ni mucho menos cuando tratemos de buscar Cortana, pues no lo podremos hacer. Hay que mencionar también los botones de la barra de tareas. Esto va un lado a Cortana y es que en Windows 10 sabíamos que podríamos encontrar ahí lo que es Cortana, contactos, también el área de trabajo de Windows y bueno, que estaban básicamente anclados a la barra de tareas al lado del botón de inicio, pues déjame decirte que en Windows 11 esto ha desaparecido por completo y tanto así es el caso que justamente el apartado de contactos, pues ya se ha eliminado por completo. De hecho, si tratamos de localizar lo que es contactos, no podremos encontrarlo, ha sido por completo eliminado y de esta manera los botones en la barra de tareas no existen. Hay que destacar también algo importante, la barra de tareas es completamente inmóvil. Sí, si eres de aquellos a los que les gusta ir a contracorriente situando la barra de tareas de en un lado lateral o en la parte superior o al lado izquierdo o derecho, mira, Microsoft ha cortado las alas. Este elemento básico de la interfaz será inmóvil y esto significa que debería estar situado siempre en la parte inferior de la pantalla. Obviamente de forma obligatoria, por el contrario, sí que será posible desplazar los iconos al lado izquierdo y prescindir de la alineación centrada. De igual manera, la barra de tareas podrá redimensionarse modificando el tamaño de los iconos. Pero si tú quieres ahí ponerte rebelde como en Windows 10 e ir directamente colocando la barra de tareas a donde tú quieras, esto, amigo mío, no se va a poder. Por otra parte, también el fondo de pantalla. Sí, la imagen de nuestro escritorio dejará de acompañarnos cada vez que iniciemos sesión con nuestra cuenta de Microsoft en un dispositivo diferente. Ahora cada dispositivo contará con su propio fondo, por lo que ya prácticamente desapareció la sincronización de fondos ahí en Windows 11. Esto a partir, obviamente, como he dicho, la sincronización de fondos con la cuenta de Microsoft. Y bueno, después de esto pasamos a lo siguiente porque también hay cambios en la pantalla de bloqueo. Quizás nunca notaste que en Windows 10 hay una opción en los ajustes de pantalla de bloqueo que se llama estado rápido. Con esto podríamos agregar alarmas. Ahí, por ejemplo, Microsoft Store, correo, notas rápidas, el Skype y mucho más ahí cuando bloqueábamos la pantalla. Y déjame decirte que en Windows 11 esta configuración asociada ha desaparecido por completo. Ya no está, no existe más, solamente pantalla de bloqueo y así. Así simplemente no hay nada en cuestión de esto que se llamaba estados rápidos. Y bueno, por otra parte, Internet Explorer. Bueno, un clásico que quizás había solamente mencionarlo. Esto ya lo sabíamos que Microsoft ha confirmado que nos despediremos por completo de Internet Explorer en favor de darle la bienvenida a Microsoft Edge Chromium que incluye sus propias y mejores novedades. Y sabemos que he tenido un gran repunte últimamente muy exitoso al lado a competir de la mano de Chrome. Así es que pues ya se va a incluir por completo. Adiós a Internet Explorer. Y bueno, por otro lado, lo que es noticias e intereses. Bueno, hay que destacarlo. Esta nueva función noticias e intereses que no tiene prácticamente mucho tiempo que llegó en una actualización en Windows 10. Pues Microsoft ha decidido reemplazarla de nombre y también de diseño por una nueva interfaz llamada Widgets que nos permite visualizar mejor las noticias y los temas que son de nuestro interés. A mí en lo particular me gusta esto de esta función de Widgets ahí en Windows 11. Se ve muchísimo mejor que noticias e intereses en Windows 10. Pero hay algunas personas que no les termina por convencer. Y luego después tendríamos el modo S. Sí, este modo de uso pues básicamente restringe las opciones de configuración e instalación de AXE del sistema operativo. Estaba disponible para todas las versiones de Windows 10 en Home Pro Education. Y bueno, es un modo que muy pocos ocupan prácticamente. Que sin duda no se va a extrañar en Windows 11. A menos que pues estés ejecutando la versión de Home. Es un modo prácticamente muy pero muy oculto. Como he dicho, nadie le va a echar de menos porque es prácticamente restringirte ahí la instalación de AXE. Y bueno, básicamente una función que nos echa de menos. Después tendríamos la línea del tiempo que ha desaparecido en Windows 11. Antes de que supiéramos nada de esto de Windows 11 ya se había anunciado una limitante de funciones en las próximas builds de Windows 10. Y ahora directamente pues ya ha desaparecido una función que nos permite poder visualizar todas las actividades realizadas por el sistema en un laxo de tiempo. Esto se lo intentamos hacer en Windows 11. Ya no podemos encontrarlo. Prácticamente ya no existe. Esto sí me da un poco de tristeza porque ya a veces sí basaba ahí en poder visualizar las tareas realizadas en un cierto laxo de tiempo. Pero por completo desaparecido en Windows 11. Y bueno, después tendríamos los Light Tills que también han desaparecido. Llevan con nosotros desde Windows 8 los Light Tills, aquellas baldosas con información que servían de acceso directo a las aplicaciones. Pues esto se ha eliminado. Esta característica siempre estuvo asociada al menú de inicio debido al profundo rediseño que ha sufrido este elemento. Pues déjame decirte que los desarrolladores han considerado descontinuar el soporte de los Light Tills. Por lo tanto, ya no será posible ver información relevante para el usuario desde el menú de inicio. Ahora será necesario abrir la aplicación para consultar las propias novedades. Por lo tanto, Light Tills totalmente eliminado del Windows 11 oficial. Y bueno, ahí después ya finalmente tendríamos las Ads que van a desaparecer en las instalaciones limpias. Aunque se mantendrán, probablemente sí se mantienen si actualizamos desde una versión anterior de Windows y seguirán disponibles para descargar desde la Microsoft Store. Windows 11 ya no preinstalará lo que es el visor 3D, el OneNote para Windows 10, Paint 3D, ni tampoco el Skype. Así es que esto prácticamente sabíamos que en Windows 10 ahí estaba totalmente incluido. De hecho, también hay que destacarlo que objetos 3D, la carpeta de objetos 3D también ha desaparecido por completo de Windows 11. Totalmente nadie lo utilizaba. Han desaparecido lo que son estas Ads incluidas en instalaciones limpias. Y bueno, finalmente, todo lo mencionado es algo que debes de tomar en cuenta en caso de que quieras migrar de Windows 10 a Windows 11. Ojo cuando ya esté disponible para todos porque recordemos que de momento solo está disponible la versión preliminar para Insider. Y bueno, si has tenido la oportunidad de probar Windows 11, déjame saberlo. Pronto voy a realizar un video meramente respondiendo a comentarios acerca del nuevo sistema operativo. Así es que es muy importante lo copines ahí abajo en la sección de comentarios. Finalmente, pues me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y estoy muy seguro que nos veremos hasta la próxima. Master Tutor fuera. Peace out. Notificaciones 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 ¡Suscríbete!